Mientras en el país asistimos al pico de la pandemia desde que se aclaró el aislamiento social preventivo obligatorio desde el 20 de marzo, en China un rebrote de la misma enfermedad está impactando en el comercio de los alimentos. ¿Qué sucede? Un brote justamente detectado en un mercado al sur de Beijing hizo que el servicio sanitario chino decidiera controlar todos los alimentos que ingresan a sus puertos. Dentro de esta decisión cayeron las carnes argentinas y las carnes brasileñas, como así también salmón de Noruega que es el foco donde hoy las autoridades chinas están poniendo el acento para ver si justamente a través de este alimento marítimo se produjo el ingreso del virus nuevamente a China. ¿Cómo está impactando esto en los negocios? Desde el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina aseguran que la carne más allá del control está fluyendo y está entrando a los importadores chinos que la han comprado. Lo que sucede es que debido a este temor que están teniendo los importadores chinos están decidiendo bajar los precios que desde el principio de año hasta ahora han caído un 30% y eso podría llegar a discontinuar los negocios que Argentina está teniendo en China. En Córdoba había dos empresas que estaban por sumarse a las exportaciones de carne de vacuna al gigante asiático. Uno es Bustos y Beltrán, un frigorífico ubicado en Juárez Selman y también el frigorífico Río Cuarto. Los dos ya tenían todo listo para sumarse a las exportaciones a China y están esperando el visto bueno del Instituto Chino justamente para comenzar con estos envíos. También el cerdo en Córdoba estaba teniendo un negocio floreciente. A partir de una sinergia entre lo público y lo privado, el frigorífico de Brinkman, la Piamontesa, estaba teniendo un flujo alrededor de 4.000 cerdos por mes para enviar a este mercado. Habrá que ver qué sucede en los próximos días justamente con el resultado que están dando los controles en China. Hasta el momento científicamente no está comprobado que los alimentos puedan transmitir el virus.